Chicos, pues hoy vamos a reaccionar al otro trailer que lo acabaron de Transformers. Vamos a ver. Vamos a ver el trailer. Esperenme tantito. A ver, aquí le ponemos... Trai... Trailer... Trailer... Revisa el A, B, C, D, E de tus lunares. Ok, aquí vamos. Aquí vamos, si quieren ver... Ok, aquí vamos. Ah, siempre nos ponen anuncios. Esperenme. Este, si quieren ver a mis gatitos, quiero que vean ahorita el video que voy a subir, donde les muestro a mis gatitos. Ok, ok, va. Vamos. Por siglos, nuestra especie ha estado oculta en la Tierra. Pero la oscuridad nos volvió a encontrar. Trailer... Está en juego el destino de todo lo que está vivo. Unicron... Viene en camino. ¡Viene en camino! ¡Viene en camino! ¡Viene! ¡Veja su peluva! ¡Veja su peluva! ¡Veja su peluva! CREí que éramos compas. ¿Veja su peluva? ¡Vejamme, vete! Esta no es nuestra guerra Ahora si se armó tremenda pelea Esperen, estoy desconectado chicos Ok Los unos de nosotros para proteger el hogar que compartimos Que tan grande puede ser? Come planetas Mucho más grande que un planeta Al final Todo lo que ustedes aman Será consumido Tiene que haber otra manera de salvar nuestro mundo Nunca se han enfrentado nada igual a esto Déjalos que vengan Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les guste Bueno y pues vamos Y pues ya saben si quieren ver El video que Voy a subir próximamente Adiós